En 1997 tuvimos una idea. Trabajar para terminar con la situación de extrema pobreza que viven miles de personas en los asentamientos, uniendo el trabajo e ideales de jóvenes voluntarios y pobladores. De ser una idea pasó a ser un gran desafío, para luego transformarse en nuestra visión. Hoy el llamado es el mismo para miles de latinoamericanos, y el sueño de una sociedad justa y sin pobreza está presente en todo nuestro continente. Queremos superar la extrema pobreza, por medio del fomento del desarrollo comunitario, la promoción de la conciencia y acción social y la incidencia en políticas públicas. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades más excluidas, impulsando la participación ciudadana, generando denuncias, propuestas y trabajando en red con otras organizaciones. El motor de nuestra intervención es el desarrollo comunitario. Jóvenes voluntarios y las familias de los asentamientos generan soluciones concretas como la construcción de viviendas, planes de educación, planes de trabajo y otros proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad. Todo esto potenciado por la innovación social. Voluntarios y pobladores se organizan para exigir y ejercer los derechos vulnerados en los asentamientos, fomentando la participación de toda la sociedad. En 15 años, hemos construido una organización capaz de afrontar nuevos desafíos, con metas cada vez más exigentes. Hoy somos Techo y queremos seguir creciendo para construir una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!